Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro muy muy contento porque vamos a platicar acerca de una fragancia que en general yo he visto tanto malos comentarios, tanto, bueno, más bien no he visto que se hable bastante, pero de lo que se ha hablado en general han sido malos comentarios de ella. Y yo vengo aquí no a defender a que sea, a decirte este es el mejor perfume que vas a encontrar en el mercado, pero sí a defender esta fragancia porque tiene matices, tiene tonos bastante interesantes. Y esta es Valentino Uomo Born in Roma Yellow Dream. Entonces, como puedes ver, es un nombre bastante, bastante largo y es un flanker de la línea Valentino Uomo Born in Roma. Entonces, justamente, si ya viste mi video en el que te platico de la historia de que como que no quería comprar, pero sí, pero no, y me terminé obsesionando con esta fragancia y la compré, justamente me pasó exactamente lo mismo con esta fragancia. Como puedes ver, en este caso compré la de 50 mililitros, es más chiquita, porque justamente la quería probar para ver si me gustaba, si no tanto, y es una fragancia que, la verdad, no me arrepiento y para nada de haberlo comprado. La razón de por qué no quería tanto comprar este perfume, un pequeño resumen, estos perfumes, es porque se me hacían bastante similares, no clon uno a uno, se puede decir, pero bastante similares a otras fragancias que ya tengo en mi colección. Entonces, por eso decía, ya no se me antojan tanto. Pero, también, por lo que me resistía mucho y en específico sobre este perfume, es porque se mencionaba que la duración malísima, que la potencia malísima. Entonces, fue cuando lo probé, cuando me di cuenta que estaba completamente equivocado en lo que yo tenía pensado sobre este perfume. Muy buena fragancia, muy buen desempeño. Entonces, ¿cómo huele esta de Valentino Womo Born en Roma? ¿Cuál fragancia se parece? Más al ratito te cuento, pero primero quiero atomizarla para que veas cómo es su distribución, que como puedes ver, bastante, bastante bien. Y es una fragancia que abre con una piña. Ojo, no va a ser piña tipo Aventus, tampoco va a ser una piña tipo lo que encontramos en Le Bolle Parfum, que es una piña más néctar, más dulce, más caramelizada. En este caso, es como un punto medio, se puede decir. Porque sí tiene matices frescos, pero también matices un poquito más dulcesones. Entonces, va a abrir con esa piña acompañada de un jengibre que le da ese punto fresco especiado. Entonces, como puedes ver, el jengibre va a dar ese toque brillo hasta cierto punto medio citricón, pero combinado con un punto picocito que le da textura a la fragancia. Entonces, eso se me hace muy interesante. Y aquí es cuando empieza a entrar un pequeño contraste. ¿Por qué? Porque tienes este fresco especiado, que es el jengibre, pero también tienes la canela, que es un cálido especiado. Entonces, va a dar por ahí un pequeño matiz, un pequeño ying y yang, si así lo quieres ver, porque son diferentes. Es lo mismo especiado, pero en diferente como tonalidad, si así lo quieres ver. Poco a poco va saliendo una nota que a mí fue lo que me llamó más la atención de esta fragancia, que Valentino declara que integra la nota de pan de jengibre. Entonces, al momento de estarlo probando, lo que yo sentí es que sí se siente como un tema pan tostado, pero ligeramente amargo. Y eso me llamó mucho la atención porque nunca lo había probado en algún perfume hasta cierto punto. Y aquí justamente cuando empiezas a sentir ese pequeño matiz pan tostado hasta cierto punto amargo, es cuando empiezas a relacionarlo más a la fragancia que más se le compara. Y es en general a la línea de Stronger With You. Entonces, como bien sabes, a mí la línea de Stronger With You me encanta, son fragancias que me gustan mucho, que justamente llevan a este punto frutal con un punto amaderado. Hay unas que tienen whisky, perdón, que traen un tema licorado, perdón. Hay otras que traen un tema un poquito más elevado en cuanto a las castañas, un poquito más tostada. Pero en general la línea de Stronger With You se caracteriza por ese tema nuezoso, por ese tema de castañas. Y aquí no es que tengamos castañas, pero simplemente esas castañas dan ese tema, como te digo, nuezoso, esa textura. Aquí más bien el pan de jengibre es lo que da ese punto un poquito más amargo texturizado, combinado con el punto calio especiado y fresco especiado que te comentaba anteriormente. Poco a poco vas secando la fragancia, la vas a notar un poquito más dulce. Y es lo que me gusta que sí tiene desarrollo esta fragancia. Como te digo, frutal, fresco especiada en la salida, pero poco a poco se va volviendo un poquito más oscura, un poquito más dulce, más cálida. Y eso es donde va tomando, se puede decir, la versatilidad este perfume. Entonces, en pocas palabras, si me preguntas, ¿se parece Stronger With You? Sí se parece. Es lo mismo, yo te digo, no. Sí cambia, tienen sus distintos matices. Pero es una fragancia que yo veía que se criticaba muchísimo por qué pésima duración, que tres, cuatro horas y ya se fue el aroma. Y te tengo que contar que la primera vez que yo utilicé este perfume con mi fragancia al día, fue el mismo día que yo integré esta fragancia a mi colección, que es Thomas Cosmala número 4. Una fragancia que es bastante potente, se come prácticamente a cada perfume de mi colección. Entonces, cuando yo me puse Thomas Cosmala, básicamente yo dejé de sentir el Valentino y de hecho el Cosmala me puse en la mano y con eso tuve para que simplemente esta fragancia la dejara de sentir. Entonces, yo me quedé con la idea de que simplemente esta fragancia no duraba. Fue hasta tiempo después que la empecé a utilizar más y más y sobre todo me gustaba mucho para salir, para salir a citas, para salir a la noche. Y es una fragancia que me sorprendió la cantidad de duración que me da fácilmente, me dura todo el día. Entonces, no me quejo en cuanto al desempeño. Yo te digo ocho, nueve horas, dependiendo más o menos de las actividades que vayas a realizar. Pero yo te digo, sin problema, te va a durar la jornada laboral y sin problema si vas a salir de fiesta, si vas a salir una cita. Es una fragancia que te va a acompañar y perfectamente bien. Entonces, duración, no me quejo para nada. No tiene una duración bestial de 24 horas, pero tampoco es una fragancia que te va a durar tres, cuatro horas. Es una fragancia que te va a dar ocho, nueve horas, en unos casos hasta diez horas. En cuanto a la potencia, es una fragancia que sí se siente, se siente bastante bien. No va a proyectar tanto como un Tomás Cosmala, pero de hecho es una fragancia que yo no me quejo tampoco en cuanto a la potencia, en cuanto al desempeño en general. Yo te digo, es una fragancia que sí, sí vale la pena. En cuanto al aroma, una fragancia que si no tienes ninguna de Stronger With You, ninguna de ese tipo de ADN, yo te diría, sí vale la pena y bastante, bastante rica y más porque la puedes encontrar relativamente a buen precio. Esta, por ejemplo, yo la compré en precio retail, en tienda departamental, en 60 dólares. Entonces, se me hizo bastante, bastante bien, tomando en cuenta que las Valentino normalmente están en 120 dólares de 100 mililitros. Entonces, sí va, se puede decir, hasta cierto punto proporcional. Esta fragancia en general, ¿para qué te la recomendaría? Citas, para fiesta, si quieres para uso diario, puede funcionar porque trae el tema más fresco al inicio, un poquito va desarrollándose, es hasta cierto punto versátil. Pero yo te diría, para fiestas, para citas, es una fragancia con la que te va a ir perfectamente bien y deja un poquito más la warm-up burning drama, la clásica, para un uso un poquito más cotidiano. Pero las dos fragancias te van a funcionar muy bien para distintos aspectos. Entonces, en general, eso es lo que pienso de esta fragancia. Como te digo, no te va a proponer algo completamente nuevo, algo que jamás ha solido. No, porque sí te va a recordar otras fragancias, en específico Stronger With You. Pero es una fragancia que, sin duda alguna, dale la prueba, pruébala en piel, prueba cómo la sientes, porque es una fragancia que a mí, por más, más bien cada vez que la uso más, cada vez me gusta más esa fragancia. Entonces, dale una prueba a Valentino Uomo, burning drama, yellow dream. Habrá que ver qué tal está la nueva, porque está esta la que es la burning drama, la que te platiqué hoy, y está la nueva que es Coral Fantasy, que es una botella muy similar, pero con un tema un poquito más rosado, si no me equivoco, en la parte de abajo. Pero, sin duda alguna, es una fragancia que vale mucho, mucho la pena esta línea de burning drama, pero habrá que esperar qué tal las nuevas. Me encantaría saber si ya probaste esta fragancia, si ya probaste la nueva burning drama, la Coral Fantasy, si ya probaste esta Uomo, qué es lo que te parecen. Seguramente vas a sentir como, no, es que L'Oreal le está echando a perder, que está haciendo con Valentino, que está haciendo puras copias, que está mejor la línea Uomo. Por lo que he visto, la línea Uomo sigue, Uomo normal, Uomo intense, y son bastante, bastante buenas, pero sin duda algunas, si le están apostando al público un poquito más joven, un poquito más moderno, creo que son muy buenas propuestas, que la verdad están llamando y bastante la atención, sobre todo esta de Uomo born in Roma. Me encantaría saber qué es lo que piensas acerca de Valentino, acerca de estas nuevas propuestas, y sobre todo acerca de Yellow Dream, y me encantaría que me dejaras en la parte de los comentarios. Muchas gracias por estar presente en este vídeo, te mando un abrazo, y claro que sí, nos vemos en el próximo vídeo.